Chicos, he vuelto ¿Cómo están chicos y chicas? Estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez de Skyblocks, a ver si me sale el F5, ahí está Mira, mira que chévere es nuestra isla Bueno, ¿en qué consiste esta modalidad? Para los que no la hayan jugado, es más o menos como... no lo sé explicar bien Te dan recursos y tienes que construir tu propia isla Solo con los recursos que tienes acá Bueno, tenemos este... ya nos dan el generador hecho de piedra Que nos va a servir muy bien Y nada, esa es la cosa, o sea, sobrevivir con todo lo que tienes acá nada más Solo con esto Así que vamos a comenzar Esa modalidad antes la había jugado, pero... bueno El servidor en la que había construido toda mi casa Era 1.5.2 Y en ese tiempo todavía no tenía canal Así que... bueno, nada Vamos a comenzar Vamos a abrir este cofre que nos han dado Tenemos esto Así que, supongo Tendremos que quitar esta madera Aquí está Zordic, ¿y por qué no grabaste antes? ¿Qué dijiste? ¿Y por qué no grabaste antes? Lo que pasa Es que... nada No tenía un micrófono Sí, así de Gil voy a sonar Pero no tenía un micrófono y nada Si no tienes un micrófono No puedes grabar y nada de eso Así que agarramos esto Hacemos lo básico Creo que hay mesa de crafteo No, no las dan Vamos a hacer mesa de crafteo Y unos cuantos palos Y ya Eh... un libro Primeros pasos ¿Qué es esto? Menú, isla Eh... consejos para avanzar Y ser pro Hace pequeños cultivos para sacar Sí, sí, sí Ya lo sé Generar Hmm... Ok, ok, ok Hay un montón de generadores Por lo que veo Por lo que el capítulo O sea, por lo que la serie Va a ser una serie, supongo Hasta no sé qué punto Por lo que la serie va a estar divertida, eh La cosa es Es, 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 es Que si no me aparecen semillas de árbol La voy a ligar, pardo A ver Voy haciendo esto O sea, esto por aquí Para tener menos peligro de quemarnos A ver, seguimos acá Supongo esto Acabo de comenzar la isla, eh No crean que le haya avanzado nada Así no le ha ganado Y nada Ahí está Para que no se caigan las semillas Este... tenemos uno de... Tierra Lo que me preocuparía ahora Vendrían siendo los cultivos Porque sin cultivos no hay comida Y sin comida no hay nada Así que vamos a avanzar rápido Vamos a hacer esto Vamos a quitar nuestra sandía Y de la sandía Eh... unos cuatro diría yo Sí Para semillas Porque sin semillas no hay nada Y bueno Ya tenemos generadores de agua Lo que viene muy bien Vamos a agarrar esto ¿Qué más? Por favor Cae una semilla de árbol Por favor Nada Si no cae semilla de árbol Bueno Tenemos Improvisar un poco Esto por aquí Un poco de agua por acá Uno Dos Tres Y esto Y esto por aquí Y ya está ¿Qué más necesitamos? El trigo A ver, me gusta esa cascada No la voy a quitar No tengo semillas de árbol Perfecto Tenemos esto Ahora que lo recuerdo Se pueden comprar cosas acá O sea Hay un Yo te voy a decir Bueno El tipo está haciendo contratos O sea Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ya tenemos semilla de árbol O sea Ya no necesitamos comprar Esto por aquí Esto por acá Esto por acá A ver Cultivamos así Aquí está Perfecto Entonces Esto por acá Patata Patata Unas papas Por aquí Por acá Por allá Y esto por aquí No sé si florecerá Ojalá que sí Mientras Voy agarrando esto Para ampliar mi isla No la quiero así Tan pequeña A ver Esto por acá Esto por acá Bueno También quiero decir Que Nada Hay tipos Que hacen su isla O sea Así En plan Compartir Lo hace de dos Pero bueno Yo no me fío O sea Tendría que hacer con una persona Que conozca Porque a veces Están los típicos trolls Y te la pueden llegar Esto por acá Semilla Solo me da una puñetera Ahí está Nada Esto por acá Esta rosa La ponemos Por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por allá Nada Nada Y ahí ya tendríamos Nuestras cosas Aquí estaría bien Entonces Calabaza 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 de momento No No necesito plantar calabazas Ahorita Esto por aquí Tenemos cinco de piedra Así que vamos a hacer Un avance No Todavía no Todavía no Esto por aquí Esto por allá Aparecen mobs acá Tengo que averiguarlo Y esto por aquí Esto por acá Para picar más rápido Si no se va a hacer un poquito Aburrido el episodio Esto por aquí Uff En serio Toda la cobreston que pico Maldita sea Nada Bueno Tendría que comprar luces Este Libro Ven para acá By Tecnia Nada Warps y menú Menú de isla Haz pequeños cultivos Haz retos Generador de hierro Granja de flores Bueno Yo no quiero nada de eso Lo que quiero saber Es que Bueno Tengo que esperar A que el árbol crezca ¿Verdad? Nada Este Vamos a hacer Algo Un dilema existencial Bueno La casa O sea Va a ser más o menos Yo diría que O sea Los espacios vacíos Lo voy a rellenar Con coverstone Y tendría una forma Más o menos Rectangular Por lo que veo Si Y le haría Para arriba O sea Todo esto Cuadrado Para arriba Va a quedar Chévere Espérense un rato Nada más En unos capítulos Ya estará tomando forma Esto Un poco más De piedra Otro poco más De esto Bueno También comentar Este Que Uy ¿Qué pasó? Nada También comentar Que no se han podido Grabar Muchas cosas Ahorita Uy No se han podido Grabar muchas cosas Porque Bueno El micrófono Aparte de eso Las partidas De Dota Muchos Muchos tipos O sea Se conectan A servidores Que Por ejemplo Les causa lag Y Bueno Cuando se conectan Antes de la primera muerte No hay repetición Por eso Pero a partir de ahora Habrá esta nueva serie Que espero les guste Que los objetivos Será construir La casa más grande De todas También los retos Que necesitamos cumplir Esto por acá Listo A ver Hacemos esto Uno Dos Tres Esto por aquí Y No podemos dormir Por lo que veo No nos dan animales A ver Lista de miembros Configuración de isla Para visitantes Establecer punto de aparición Cambiar el bioma Este Tienda de los usuarios Quisiera ver En Con En construcción En construcción Sigue Este por aquí Siguiente Bueno Hay millones de tiendas Al parecer La cosa Es que Tecnias O sea Tecnias 300 Tecnias supongo Que será como El dinero De acá Esta tierra La vamos a guardar Porque nos va a venir Muy bien Uy tengo Hombrecita ¿Dónde está esto? No, no, no Damelo Eso es Bueno Esto por aquí Vamos a Tener que Hacer tres más De cobblestone Para avanzar Y hacer el hacha Por el momento No hay espadas Porque no veo Mobs Creo que se compran Para que aparezcan Los mobs Me parece una tontería Y esto por aquí La madera Si la tenemos Que guardar Este árbol Tenemos que esperar A que crezca Yo compro Pesos Globos Un montón De cosas Al parecer Este árbol No lo quiero romper Completamente Porque creo Que nos vendría bien Para después O sea Porque si lo rompo Completamente O sea Como hay un hueco Por ahí O sea O sea O sea Bueno Como hay este hoyo Se pueden caer Las semillas Que pueda dar Este árbol Y Nos quedaría Un árbol menos Y sería una gran Desventaja Eso es Hay este Para pescar Acá No creo Es muy pequeño El río Eso es Tendría que hacer Tendría que hacer una cama Lo más antes posible Esto por aquí Esto por acá Ahí está Más o menos Más o menos Que se vuelve a plantar Maldita sea Bueno Ya Me estoy cansando De que ese árbol No crezca Así que Vamos a por el polvillo Plis crece Opa Genial Parece Genial El cactus por aquí Y necesitamos más piedra Maldita sea Bueno, llegarán nuevas series Del canal Una de las preguntas no tan frecuentes Pero que creo que se preguntarán Nuevas series De momento estoy planeando Subir este Call of Duty Que más, el Lugre Strike Dota que ya estoy comenzando a subir De nuevo Y bueno Espero que les guste Que la puntúen y todo eso Para que continúe Ya está tomando más Volumen la isla Así que vamos a ir acá Y voy a seguir haciendo gameplays Sí Voy a seguir haciendo gameplays Ya que estamos en vacaciones Ya tengo más tiempo de editar y todo eso Y nada Seguimos picando piedra Como tontos acá Para completar Esto de aquí Ya tendríamos más o menos Esta parte de la isla Ya creciendo Eso es Esto por aquí Seguimos Seguimos picando Y una vez que completemos la parte de allá Ya comenzaré a hacer la estructura Para la casa Eso es Bueno Esto por aquí Y uno Dos Y tres Por acá Y ahora sí Quiero que la casa O sea A ver De este color de madera Creo que sería para el suelo del segundo piso De este color es muy oscuro Este es muy blanco Este es muy rosado Supongo que sería de este O sea, este color no usa Porque esta madera es demasiado 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 oscura Vamos a ver Bueno, nada Así estaría quedando la isla Por ahora Ya tendríamos Los utensilios necesarios O sea Los básicos A ver que hay aquí Se puede aprovechar un poquito De esta tierra A ver Necesitaría una pala Pero no quiero perder ese agua tampoco Necesitaría un poco Un poco mal esto Vamos a tener que hacer algo Esto de aquí Necesitaríamos unas palas No entiendo que son las técnicas Tendría que buscarlo en el servidor Yo supongo que serán como las monedas A ver Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Si Guardamos un poquito de tierra Para el segundo piso Y estoy planteándome una casa Bonica Un bug Está bien Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Esto por allí Ya está Mira Con un bug Encima ¿Qué más quieres pedir en una isla? Por favor Tienes un bug Entonces La casa comenzaría a darse forma por aquí Y estas plantas que no florecen No sé por qué Esta ya está floreciendo un poco Vamos a poner rositas Y Y esta cosa que se llama Dandelion O sea Diente de loán Nada Creo que ya está tomando forma Está tomando forma la isla O sea Esto va a quedar así Cubierto con cobblestone Esto hasta la esquina también Y la casa comenzaría a quedar así Hasta donde alcance Hasta el límite Hacer una casa enorme Y de ahí recién comenzar a cumplir los retos Supongo que serán súper difíciles Con lo que te dan aquí Pero nada Mira Ya está comenzando a florecer esto Nada Espero que les haya gustado Hasta ahora Estamos con las herramientas básicas Ya tenemos un poco más de espacio en la isla Vamos a hacer una granja futura Vamos a quitar todo eso de la cascada Y lo vamos a llevar arriba O tal vez lo dejaremos abajo Y Después comenzaremos a cumplir los retos Hasta ahora Esto es todo lo que hemos avanzado Espero que les haya gustado Y nada Sigan en la serie Si les ha gustado Puntúen Suscríbanse Y nada Mira En el agua todo se pone oscuro Nada Espero Verlos Hasta el próximo video Y Chao 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 Chao